Sigue también el Agiprop con Arcelor, ArcelorMittal, vino Pedro Sánchez, vino Mittal, oh, nueva etapa, nueva, vamos a ver, la verdad, la verdad, y la verdad es que esa mega inversión de mil millones, la mitad la paga el Estado-Gobierno, el Estado a través del Gobierno, con lo cual así, cualquiera de los empresarios y la mitad de tu inversión te la regalan, pero es que además va a producir 20% menos Arcelor, Asturias, entonces ¿dónde está el gran salto adelante maoísta? Claro, es que el acero verde es lo que es, es un pufo, como la energía verde, o sea, es un pufo que es más caro, más cara la energía verde, más cara el acero verde, pues tienes que producir menos porque no lo vendes, porque claro, el acero y la energía verde en China no existen, ahí el acero es el de toda la vida, que por lo tanto es más barato y por lo tanto es el que se va a vender. ¿Por qué las países occidentales han caído, se han metido en esta historia, auto metido en esta historia de lo verde, sostenible, cambio climático y demás? También algún día se sabrá, pero lo cierto es que Arcelor va a producir, lo han dicho, 20% menos. Después de una inversión de mil millones de euros, de los cuales la mitad, 500 se lo regalan, va a producir 20% menos. ¿Y dónde están las campanas al vuelo? Para un escándalo, ¿no? Pero no los medios, oh, a ver, Arcelor, por favor, unas páginas ahí de publicidad disfrazadas, algo, danos algo, por favor. ¡Gracias! 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 Gracias.